Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios que saben mentir y a tu sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado podrán mentir. Y aunque vivas prisioneras, en mi soledad mi alma te dirá te quiero, nuestros labios guardan flamas de un beso voraz que no olvidarás. Mañana, flores negras, que el destino nos aparta sin piedad. Pero el día vendrá en que seas para mí nomás, nomás. Música Flores negras Que el destino nos aparta sin piedad. Pero el día vendrá en que seas para mí nomás, nomás.